Resulta que este productor, Alice Go, acaba de anunciar que parece ser que en junio se me fue la onda, espérame. Estrenan ya Vaselina, 40 años después, pero ahora es con Tim Biriche, que la hicieron en los 80s y ahora va a ser ahora 2023, donde van a agregar ciertos personajes. Los principales es Benibarra como Dani, va a estar Rubín, va a estar Sasha, va a estar esta Marina Garza. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta fue la que me pareció como que se siente, muy orgulloso de la mamá de mis hijas, porque es profesional, porque otra vez viene como actriz. Y la que va a estar como Sandy en el cop-cop protagónico va a ser Mariana León. Que mucha gente... Es muy buena, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, escuchando ahí críticas de como Mariana León en todo, pues es que es un talentazo, es una mujer que canta precioso, buena actriz. Yo creo que sí se lo merece, ¿no? Sí, claro. Es que mira, estaba aquí intentando leer quiénes van a formar... O sea, quiénes estaban en el elenco de Vaselina del 84. Por ahí está Lola Cortés, está... Está Paulina Rubio. Sí, que no va a estar. Que no va a estar. Está Eduardo Capetillo. Que no va a estar. Está Cecilia Tijerina, Talía, Edith Márquez, Lolita Cortés, Luis Enrique Guzmán, Alex Ibarra, Estefani Salas, Angélica Rubalcaba, entre otros. ¿Sabes quién estuvo? Y créemelo, Tato Noriega. Estuvo en esas... ¿Cómo? Te lo juro. Tato Noriega, antes de ser futbolista, él era como modelo y actor, y estuvo en ese cast de Vaselina, en aquella época. Ok. Y luego era futbolista con Pumas, Rayados, y ahorita ya es director deportivo. De Rayados. De Rayados, vicepresidente deportivo. Pero sí, Tato Noriega fue actor primero. Ah, mira, no sabía. Sí, pero en fin. Aquí viene el nombre de Kalimba. Él estará en el nuevo cast. Sí, pues no había ni nacido, yo creo, ¿no? Ah, no, pues no sé. Sí, no, Kalimba va a estar ahora en este. Qué bueno, porque lo habían bajado del de Mentiras, si no me equivoco. Ajá, ajá. Del de Mentiras, después de que sale esta denuncia por parte de Melisa N. Entonces, lo bajaron, y a mí se me hizo bastante injusto, la verdad, pero bueno, dicen que cuando algo se va, entra algo mejor. Así es, cuando una puerta de cierre, una ventana se abre. Eso era. Qué bueno que, pues es que yo quiero pensar también que esta denuncia no procedió, por alguna razón, y también quiero entender que Alejandro Gou es parte de su equipo. Tanto, creo que incluso va a estar Yair y Eric Rubin en Barcelona. Tengo entendido. Ok. Pero Alejandro Gou acaba de hacer Jesucristo Superestrella, donde estuvo Yair y Kalimba y Rubin. Entonces, como mucha gente de su confianza, estos personajes. Y qué bien, porque son cantantes. Sí, y son buenos. La verdad es que son buenos, y yo creo que les va a ir muy, muy bien. Yo también pienso que va a ir muy bien. ¿Va para teatro? ¿Va para auditorio? Va para el, se van a presentar en el Centro Cultural Número 1. Ok. Que es. ¿Uno y dos o nada más de uno? En el uno. Ok. Creo que es el del Telmex, ¿no? Sí, bueno. Ahí, este, lo que eran antes, hace muchos años los teleteatros. Pero bueno, Centro Cultural Telmex Número 1, ahí es donde va a estar el 13 de junio. Se estrena Vasalina con todos estos actores. Pues, pues, qué padrísimo. La verdad es que se lo merecen, se lo han ganado.